Oye, pues hoy nos acompaña Oscar Müller. Oscar, ¿cómo estás? Como siempre, hablándonos de tecnologías de información. Gracias por invitarme. Y Antonio Baladez, ¿verdad? Tabárez. Tabárez, perdón, Antonio Tabárez. La idea de que venga Oscar, bueno, como lo hemos estado haciendo en repetidos espacios, tiene mucho que ver con fomentar la cultura y el conocimiento de las tecnologías de información. Y hoy a mí me gustaría, por el tiempo, que dejaras que Toño nos platicara su experiencia y viéramos un video que preparaste de la India, ¿verdad? Pero Toño, platícanos tu experiencia, cómo de ser prácticamente sin oportunidades, sin tener oportunidades para salir adelante, lograste abrirte tu propio espacio. Sí, pues yo solía vivir en Estados Unidos, en Houston, Texas. ¿Verdad? Me di cuenta de... Perdón, tú eres oriundo originario de Matamoros, ¿no? De Matamoros, güey, de un ejido en Matamoros, no en la ciudad. Después te fuiste a Estados Unidos. Así es. ¿De mojado? Como todos, la mayoría, ¿verdad? Sí, de mojado. Ahí estuviste trabajando. Estuve trabajando en la construcción, en los restaurantes, de bartender. Sí. Y de ahí fue cuando empecé a ver, pues, la mayoría de hispanos que trabajamos allá, que, pues, simplemente teníamos trabajos sirviéndole a los demás. No teníamos algo propio, no teníamos algo, pues, por así decirlo, digno, así de decir, bueno, esto yo lo creé. Eran los puestos de trabajo que decía Fox que no querían ni siquiera los negros, ¿te acuerdas? Así es, así decían, que ni siquiera los negros lo querían. Y, pues, en sí, pues, es cierto, nunca vas a ver, es raro que veas a un negro, mucho menos un blanco. Y, pues, aún sabiendo que estamos ilegales, aún así nos contratan. Entonces, tú empezaste a trabajar allá de lo que era, ¿qué es lo que sea? Para sobrevivir, ¿no? De lo que fuera, te paras en la esquina y que te levanten. Necesito que pintes, necesito que cortes la yarda, necesito que lo que sea. Como mano de obra, simplemente. Simplemente. Y tú, entonces, te das cuenta, mientras hacía esta Lacho, un buen día de Navidad, precisamente, ¿verdad? Exacto. Que había alguien que ganaba un poquito más solo por saber inglés. Así es. Primero, yo me acuerdo que estaba armando una gasolinera, estaba trepado en un poste. Estaba nevando, hacía mucho frío y yo miraba que la persona, pues, estaba más a gusto. Y estaba, pues, él tenía ese trabajo por hablar inglés. Y es donde me surgió la idea de que si me preparaba, de que necesitaba, pues, más que nada aprender inglés. Claro. Es lo que me vino a la mente, aprender inglés. Y, pues, para aprender inglés tenía que estudiar. Desde luego. Es cuando me metí a la preparatoria en Estados Unidos para estudiar inglés. Una preparatoria pública, ¿verdad? Así es, preparatoria pública. Y de ahí, ¿te diste cuenta de las tecnologías de información? Ahí me di cuenta de que, pues, empecé a ver computadoras, empecé a ver a la gente que usaba las computadoras. Y para mí era un mundo diferente, porque, pues, yo tenía 18 años, pero todavía no era muy popular lo de las computadoras. Ajá. Y, pero me llamó la atención eso. Entonces, ya después, este, pues, me deportaron, ¿verdad? Y tuve la opción de regresarme. Tuve la opción de poder volver a Houston. Allá tengo la mayoría de mi familia. Y, este, pero no. Caminando por aquí, por Torreón, aquí en la calle Juárez, este, miré NIT. Y vi que enseñaban, no como otras escuelas que nomás te dicen, te enseñamos los paquetes de Office, sino miré que había programas interesantes. Desarrollo de .NET, Java. Y yo tenía amigos que habían estudiado algo y me hablaban de esos programas, de esos lenguajes de programación. Y me interesó, entré y una señorita me dio la información. Me empezó a explicar de lo que se trataba y de que me iban a becar al 100%. Y se me hizo, pues, más que interesante. Más que interesante. ¿Y cuánto tiempo tienes estudiando ya en NIT? Tengo ahorita un año, un año, y en un año me han enseñado muchas cosas. Más que nada, lo que más me gusta de ahí es de que los maestros, este, los maestros te enseñan, están bien preparados. Y más que eso, están dispuestos a enseñarte. Mi maestro ahorita es Víctor Escajeda y él a veces está conmigo cuatro, cinco horas nada más para que yo aprenda. Oye, Antonio, y algo muy importante, has comenzado a poner el ejemplo en tu ejido, porque tú vienes de un ejido, ¿verdad? Así es. Y los jóvenes de ahí como que ya se empiezan a inquietar más por este camino de crecimiento. Así es, la mayoría de mis primos me preguntan muchas cosas de que, oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Y es difícil explicarles de una manera más, menos técnica, de una manera más normal lo que hacemos exactamente. Pero les veo el interés, les veo que les llama la atención y me preguntan. A ver, Oscar, ¿ese video de qué es? Habla de India, de cómo dentro de India hay indios que quieren trabajar y hay indios que no quieren trabajar. Lo mismo pasa en México. Hay mexicanos que quieren hacer muchas cosas y hay mexicanos que nos van deteniendo. Y eso fue un movimiento que hizo un medio de comunicación, un periódico. Y lo traigo como ejemplo para que veamos de que sí se pueden hacer muchas cosas, pero nosotros somos los mismos que nos ponemos los frenos. El ejemplo de Antonio es contundente a ese respecto. Él fue el que se decidió a aprender inglés y comenzó un cambio de vida. El ejemplo de Antonio es lo que es la actitud. El ejemplo de Antonio es la actitud. un india quiere, el otro india esperanza un india lidera, el otro india seguimos estas conversiones están en el río con cada día más y más gente de la otra india vienen a este lado y quieto, mientras el mundo no está mirando una innovación, dinámica nueva india es emergente una india que su confianza en suficiencia es mucho más grande que su fear de sufrir una india que no más boycota los productos alemán pero compra las compañías que los hacen la historia, ellos dicen, es un buen motorista nunca se señala su intención cuando está tomando un tiempo este es ese momento la historia está cambiando una página por más de un siglo, nuestra nación ha sprung, stumbled, run, fallen rode over, got up and dusted herself and cantered, sometimes luched on but now, in our 60th year as a free nation the ride has brought us to the edge of time's great precipice and one india, a tiny little voice to the back of the head is looking down at the bottom of the ravine and hesitating the other india is looking up at the sky and saying it's time to fly muy bien la enseñanza entre bocado y bocado de pastel, mi querido Oscar ahí es el ejemplo de en la india, vamos a llevar a México hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien pero habemos otros que los están frenando hay otras gente entonces, ese es un fenómeno que ha sido en la india que ha revolucionado y donde le están exigiendo a sus gobernantes a sus directivos oye, por favor déjame trabajar déjanos trabajar esa es la enseñanza pues muchas gracias y gracias por invitar a Antonio Antonio es un ejemplazo si él puede, todo México puede claro y hacerle con nuestra comunidad hispana de allá pero además que finalmente el cambio empieza por uno mismo ellos ese es el ejemplo concreto que nos trae aquí Antonio yo puedo dar tu teléfono Antonio porque creo que es una historia de éxito que él está dispuesto a compartir con quien la quiera oír sobre todo jóvenes que quieran salir adelante y que sepan cómo se partió el alma para salir adelante y fue triunfando 871-243-4032 o aquí en la redacción de Canal 10 le damos los datos de Antonio gracias Antonio por habernos venido al programa el día de hoy y vamos a un corte rápido y regresamos para hablar de otros temas gracias Oscar volvemos a vernos la próxima semana señor Galvez bien, primero adiós vamos al corte y regresamos solo para la Laguna 40 40 autos ráscale y gana la Patriot y todos los demás Patriot Caliber Atitur Avenger Atos y además 3 gocars 40 refrigeradores duplex 20.500 vales para gasolina de 50 pesos 27.000 refrescos 2 pesitos tu boletito ráscale segunda rifa tu motor no miente dura y dura más mi gasolina haz que tu voz escuche 747-4810 si tienes alguna queja o demanda llámanos y las cámaras de Canal 10 le darán seguimiento puntual a tus inquietudes 747-4810 Canal 10 siempre contigo la batalla por nuestro mundo está a punto de comenzar de la batalla por nuestro mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!